Mi primera cobaya Este es un canal creado para compartir conocimiento acerca de la tenencia responsable de cobayas. La inspiración fue Fluffy, una cobaya que llegó de tan solo 3 meses, adoptada de un criadero donde su fin es el consumo humano. Su proceso de adaptación ha sido extenso ya que es bastante nerviosa, pero esto mismo nos ha servido para tener mayor conocimiento, no se ha exigido más para poderle dar la mejor calidad de vida posible y todo el conocimiento que hemos adquirido a través de la experiencia es el que queremos compartir con ustedes. Nuestro objetivo es generar conciencia de la tenencia responsable de cobayas y en general de cualquier ser vivo a través de videos informativos que generen un impacto en el conocimiento de nuestros suscriptores. Si quieres aprender con nosotros y apoyar nuestro proyecto, mira nuestros videos, danos like, comenta lo que opinas de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.